El gobernador de Nariño aseguró que se debe buscar una nueva fuente de ingresos que permita solventar la situación de los hospitales porque esta es una cadena en la que los departamentos les dejan de pagar a las EPS y estas a los hospitales. Abordar esos temas de unos hospitales que tienen una financiación desde el Fondo de Adaptación a nivel nacional que no se ha podido avanzar de la mejor manera, son compromisos anteriores pero que nosotros estamos dispuestos por supuesto a asumir y a mirar cómo podemos salir adelante, sobre todo son compromisos de vías de acceso desde la gobernación del departamento de Nariño. Romero reaccionó que inyectar recursos es una de las soluciones para superar la problemática de la salud pero mencionó que esta debe ir acompañada con otros mecanismos como la eficiencia, el control del gasto, la sostenibilidad, el control de actores, el desarrollo de modelos de atención y políticas públicas de los cuales estén acordes con la reglamentación vigente.